Qué lindo eres, Señor, gracias por tu amor Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sintieron y la cruz con su sangre mancharon Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sintieron y la cruz con su sangre mancharon Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá Gloria a tu nombre, Señor Yo no estaba, Señor, en Palestina Cuando tu madre llena de ternura al compás de los signos celestiales Ella te vestía en la cuna, yo no vi la estrella aquella noche Señalar el camino del establo Ni pude oír aquella voz del cielo que dijo este es mi hijo amado Ni pude oír aquella voz del cielo que dijo este es mi hijo amado Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor No me importa que yo no haya presenciado tus milagros en tierra calilea Tus heridas que no haya yo parvado como Tomás quien antes lo dijera Si hasta el fondo de mi alma ha transformado y he sentido el amor del Dios divino Que con su sangre mi pecado ha borrado y por su gracia tengo entrada en el cielo Que con su sangre mi pecado ha borrado y por su gracia tengo entrada en el cielo Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor Eres santo Señor, santo, santo, santo Derecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador No escatimó su linaje para morir en la cruz Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador El día que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Y aunque digan que estoy loca, tres veces le digo santo Santo, 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 santo Derecedor de alabanza, que siendo yo un pecador Gracias.